En esta presentación trataremos acerca de la patología hepática y su valoración imaginológica. Soy el Dr. Jorge Aguali, docente de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Como introducción es importante reconocer que dentro del diagnóstico por imágenes tenemos diferentes modalidades para la evaluación de la patología hepática. Aunque principalmente se utiliza la ecografía como método inicial de evaluación y luego la tomografía y la resonancia magnética son métodos complementarios que ayudan a la caracterización de las lesiones hepáticas cuando las mismas son inicialmente detectadas con ecografía. La radiografía prácticamente no cumple ningún rol en la evaluación de la patología hepática actualmente. Por lo tanto, en términos generales, nosotros la primera modalidad diagnóstica que empleamos es la ecografía para realizar una evaluación inicial del parínquema hepático. Y si existen en la ecografía algunos hallazgos, podemos complementar su evaluación con la tomografía o con la resonancia magnética a fin de lograr una mayor certeza diagnóstica. En esta clase teórica acerca de la patología hepática. En esta clase teórica prestaremos especial atención a la patología focal hepática. Y para la evaluación de la patología focal hepática, como dije anteriormente, el método inicial de evaluación es la ecografía. La ecografía es un excelente método para detectar alteraciones hepáticas focales. Tiene una gran sensibilidad mayor al 90% para detectar nódulos hepáticos. Sin embargo, tiene baja sensibilidad. Es decir, nos muestra los nódulos, pero no es capaz de decirnos a qué tipo de lesión corresponde cada nódulo. Aquí ustedes tienen tres imágenes. La imagen de la izquierda, una lesión altamente ecogénica, una lesión central claramente hipoecogénica y una lesión en el lado derecho, en la imagen de la derecha, mixta con un área hipoecogénica periférica y un área hiperecogénica a nivel central. Los tres pacientes tienen metástasis de cáncer de mama. Sin embargo, la apariencia de la metástasis es diferente en los tres pacientes. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender que la ecografía tiene una alta capacidad de detección de lesiones tumorales hepáticas, pero sin embargo carece de especificidad para decirnos de qué tipo de lesión tiene el paciente. Y esto es muy importante a la hora de determinar la terapéutica y también para brindarle tranquilidad o preocupación a nuestros pacientes. En estos casos, cuando detectamos este tipo de lesiones, es determinante complementar la evaluación con tomografía o con resonancia magnética para determinar la histología o la patología focal hepática que tiene el paciente en cuestión. Tanto en tomografía como en resonancia magnética es necesario, ante un paciente con tumor hepático o con lesión hepática focal, evaluar la misma tras la administración de contraste endómenoso. En tomografía utilizamos iodo, mientras que en resonancia magnética utilizamos gadolinio. Las imágenes superiores corresponden a imágenes de tomografía computada, mientras las inferiores corresponden a imágenes obtenidas con resonancia magnética. No solo tenemos que administrar contraste endómenoso, sino que también debemos administrarlo y adquirir imágenes en determinados tiempos. Debido a que estos equipos son muy, muy rápidos, actualmente nos permiten adquirir imágenes en distintos momentos posteriores a la administración del contraste endómenoso. Llamamos fase arterial a las imágenes que adquirimos entre 20 y 30 segundos posteriores a la administración del contraste. Fase portal entre 45 y 90 segundos. Y finalmente fase de equilibrio luego de los 90 segundos de administrado el contraste. Una tomografía computada o una resonancia magnética realizada con el objetivo de caracterizar una lesión hepática focal necesita sí o sí la adquisición de estas tres fases más una fase estándar sin contraste endómenoso y en base al tipo de realce que presente la lesión nosotros trataremos de lograr un diagnóstico histológico de la patología focal hepática evaluada en el paciente. De esta manera, tanto con tomografía o como con resonancia magnética, vamos a evaluar el tipo de realce que tiene una lesión en la fase arterial, en la fase portal y en la fase de equilibrio. Afortunadamente las principales lesiones hepáticas tienen en general un comportamiento específico tras la administración de contraste endómenoso. Y no es lo mismo una lesión como la superior que realza periféricamente y se va llenando hasta completamente llenarse en la fase de equilibrio de una lesión que capta mucho contraste y que luego desaparece como el gráfico del centro o una lesión que nunca capta contraste. Así tenemos distintos tipos de lesiones. Las diez principales en general pueden mostrarnos un comportamiento específico y de esa manera nosotros con tomografía o con resonancia magnética podremos determinar sin la necesidad de un diagnóstico histológico o a través de una biopsia a qué tipo de lesión corresponde el proceso focal hepático que estamos evaluando. Para poder graficar de mejor manera lo que dije anteriormente trataremos los principales tumores hepáticos. Primero que nada vamos a hablar del hemangioma. El hemangioma es el tumor hepático benigno más común o más frecuente que tiene el hígado, una prevalencia aproximadamente del 1 al 20%. Aproximadamente en el 7% de las autopsias hepáticas presentan los pacientes hemangiomas así que es un tumor sumamente frecuente. Las mujeres duplican en frecuencia al hombre y en la posmenopausia la frecuencia es 5 veces mayor al varón así que es una lesión predominante de la mujer. Y una característica muy importante es reconocer que este tumor está irrigado por arteria hepática. Esta característica es importante porque va a tener implicancias en cómo la lesión se presenta en las imágenes con tomografía o con resonancia magnética. Histológicamente el hemangioma hepático es un tumor constituido por múltiples canales vasculares. Es como un gran ovillo vascular. Se encuentra delineado por células endoteliales soportada por un estroma fibroso y obviamente al ser canales vasculares están repletos de sangre en su interior. En tomografía computada el hemangioma cuando adquiere cierto volumen sin la administración de contraste endovenoso suele demostrar una densidad ligeramente inferior al hígado y por esa razón estos tumores aparecen hipodensos en relación al parenquema hepático. Pero la gran mayoría de las lesiones hepáticas muestran baja densidad sin la administración de contraste endovenoso y por lo tanto una tomografía sin contraste no podría ayudarnos a nosotros a definir qué tipo de lesión tiene el paciente. Con la administración de contraste endovenoso este tumor muestra un patrón de realce específico. En la fase arterial vamos a notar un realce periférico, globular, discontinuo y que lentamente este tipo de realce irá completando a toda la lesión como se nota allí en la imagen en la fase portal donde el tumor se encuentra más reforzado y finalmente en la fase de equilibrio el tumor termina completando su relleno o su realce con el contraste endovenoso. Este tipo de realce periférico, globular, de llenado centrípeto es específico para hemangioma y no hay ningún otro tipo de tumor que muestre esta característica. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este tipo de comportamiento en estos pacientes nuestro diagnóstico de hemangioma es altamente específico. En resonancia magnética el comportamiento del tumor es exactamente igual que en tomografía computada. Como ustedes saben, las dos secuencias más básicas de la resonancia magnética es el T1, donde los líquidos son hipointensos y T2, donde los líquidos son hiperintensos. Por lo tanto, las imágenes de la izquierda nos muestran una lesión claramente hipointensa en T1 y altamente hiperintensa en T2 lo que nos indica que el componente líquido de la lesión es muy alto. Sin embargo, un quiste podría presentar estas mismas características. Si ustedes notan hacia el lado derecha de la pantalla van a notar que este tumor muestra un realce globular periférico y se va rellenando a medida que vamos adquiriendo imágenes hasta que en la fase de equilibrio más o menos a los 3 o 5 minutos de haberse administrado el contraste el tumor muestra un completo relleno, un completo realce. Esta presentación es la misma que veíamos recién en tomografía computada siendo aquí que la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para el diagnóstico de este tumor. Otro tumor que nos ayudará a entender la utilidad de la tomografía y de la resonancia magnética en la caracterización de las lesiones hepáticas es la hiperplasia nodular focal. Este tumor es el segundo tumor hepático benigno más frecuente del hígado. Acumula un 8% aproximadamente de los tumores hepáticos y básicamente es una respuesta hiperplásica generalmente a una malformación vascular o alguna injuria vascular alrededor de la cual se genera esta hiperplasia hepatocitaria. Suele afectar a mujeres jóvenes generalmente entre 30 a 50 años y aquí también la prevalencia mujer-hombre es mucho más frecuente en mujeres aproximadamente 8 veces en 1 con respecto al varón. Al igual que la hemangioma la hiperplasia nodular focal se encuentra irrigada por la arteria hepática esto va a tener serias implicancias en el aspecto imaginológico e infrecuentemente puede sufrir algún tipo de complicación especialmente hemorragia o incluso necrosis. Básicamente este tumor se encuentra rodeado por una cicatriz presenta una cicatriz fibrosa central y está rodeado por una serie de nódulos de hepatocitos hiperplásicos alrededor de esa cicatriz fibrosa central. En tomografía computada al estar constituida básicamente por hepatocitos esta lesión prácticamente no puede ser identificada sin contraste endovenoso porque la misma se presenta isodensa mientras que en la fase arterial que es la imagen inferior izquierda la lesión al ser irrigada por la arteria hepática muestra un intenso realce mientras que la parte central de la lesión permanece hipodensa debido a que allí se encuentra la malformación vascular que dio origen a la hiperplasia. Noten ustedes en la fase portal la imagen superior derecha como la lesión se hace isodensa al resto del parenquime hepático y ya no puede ser evidenciada. Esto es muy importante resaltar aquí de que la adquisición de las imágenes deben ser correctamente adquiridas en los tiempos que corresponden sino no podemos identificar a las lesiones como corresponden mientras que en la fase más tardía en la de equilibrio podremos notar como esa cicatriz central que básicamente es una pequeña malformación vascular muestra realce producto de que al contraste le lleva más trabajo ingresar a esa malformación vascular central. Este tipo de presentación es característico de la hiperplasia nodular focal y cuando nosotros tenemos un paciente que muestra este tipo de comportamiento el tumor no dudamos de que el paciente tiene una hiperplasia nodular focal sin la necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento intervencionista biopsias ni nada. El paciente ingresa a la sala de tomografía computada y se retira sabiendo de que el paciente tiene una lesión benigna y por lo tanto su preocupación de tener otro tipo de lesión puede ser aclarada simplemente con esta tomografía computada. Como dije anteriormente la resonancia magnética es un método estupendo para la caracterización de lesiones hepáticas. En resonancia magnética tanto en T1 como en T2 las imágenes superior e inferior de la lado izquierdo corresponden a un T1 y a un T2 la hiperplasia nodular focal muestra una señal de intensidad similar al parenquimio hepático debido a que como dije anteriormente está constituida por hepatocitos hiperplásicos y por esa razón obviamente tiene la misma señal de intensidad mientras que esa malformación vascular central se presenta con baja señal de intensidad en T1 y ligeramente hiperintensa en T2. Esta lesión va a mostrar un mismo comportamiento que en tomografía computada. En la fase arterial la imagen superior derecha la lesión va a presentar un intenso realce mientras que esa malformación central no va a reforzar mientras que en la fase de equilibrio la lesión ya se hace e hizo intensa al resto del parenquimio hepático mientras que la cicatriz central muestra un realce debido a lo igual que en tomografía computada al contraste le lleva más tiempo ingresar esa cicatriz central. La resonancia magnética tiene una altísima especificidad para el diagnóstico de hiperprasión focal fíjense 98% esto es extremadamente alto. El tercer tumor hepático benigno más frecuente es el adenoma hepatocelular. El adenoma hepatocelular es un tumor benigno con potencial de malignidad algunos tipos de adenoma hepatocelular pueden mostrar malignidad a diferencia de los otros tumores que vimos hoy en los que son absolutamente benignos. El adenoma hepatocelular se encuentra compuesto de hepatocitos organizados en cordones y no tienen tractos portales ni venas hepáticas terminales. Esta era una lesión absolutamente infrecuente 70 o 80 años antes pero luego su incidencia se incrementó notablemente especialmente con los el uso de los anticonceptivos orales. Allí tiene un recorte de diario de 1960 titulado La píldora proporciona más libertad a las mujeres aparecían los primeros anticonceptivos orales y con esto el adenoma hepatocelular mostraba una incidencia mucho mayor por lo tanto el uso de cualquier terapia hormonal incrementa la proporción y la prevalencia y la incidencia de esta lesión. básicamente el adenoma hepatocelular se encuentra dividido en cuatro tipos el inflamatorio es el más frecuente luego está el mutado alfa 1 el mutado beta-catenina y los no clasificados que son los menos comunes de todos cada uno de ellos tienen características imaginológicas típicas tienen riesgo de complicaciones específicos y también tienen riesgo de malignidad determinado para cada categoría y en cada caso es distinta. En tomografía computada es muy difícil realizar un correcto diagnóstico de adenoma hepatocelular la resonancia magnética para este fin es una mejor alternativa diagnóstica sin embargo el adenoma hepatocelular al ser irrigado por arteria hepática mostrará un intenso realce en fase arterial como podemos ver en esta imagen señalada con un asterisco y luego la lesión se tornará isodensa al resto del parenquema hepático el adenoma hepatocelular suele demostrar gran tamaño especialmente entre 8 y 10 centímetros en muchos casos suelen ser solitarios y suelen localizarse cerca a la superficie de la cápsula hepática como dije anteriormente la resonancia magnética tiene mayor capacidad para diagnosticar los adenomas hepatocelulares una de las variantes de los adenomas es el que dije mutado alfa 1 estos adenomas se caracterizan por tener mucho contenido lipídico y nosotros encontramos con una secuencia que se llama fuera de fase que son las imágenes inferiores que nos permiten demostrar ese contenido lipídico intracitoplasmático en este tipo de lesiones se caracterizan porque en la secuencia de fuera de fase se presentan bien hipointensas indicándonos a nosotros que estos tumores tienen lípido intracitoplasmático y es la forma clásica de presentación del mutado HNF alfa 1 una de las presentaciones del adenoma hepatocelular por supuesto que dentro de los tumores hepáticos benignos tenemos que incluir a las lesiones quísticas generalmente de origen ductal biliar es más frecuente también en mujeres 5 veces a 1 con respecto al hombre y están constituidas por una cavidad unilocular que se encuentra delineada por un epitelio suelen ser bien finas sus paredes habitualmente tienen un origen congénito y habitualmente las diagnosticamos en pacientes entre los 50 y los 70 años de edad siempre es muy importante contar la cantidad de quistes hepáticos ya que en pacientes que tienen más de 10 debemos considerar enfermedades fibroquísticas obviamente que para el diagnóstico de un quiste ductal biliar simplemente una ecografía es más que suficiente los quistes se presentan bien hipoecogénicos en realidad son anecoicos no tienen ecos en su interior y se encuentran acompañados por un intenso refuerzo acústico posterior indicándonos a nosotros que la lesión es básicamente quística en su estructura para el diagnóstico de un quiste ductal biliar no es necesario realizar una tomografía y mucho menos una resonancia magnética con una ecografía bien realizada alcanza y basta para poder alcanzar un correcto diagnóstico de este tipo de lesión hepática focal ya entrando a los tumores hepáticos malignos por supuesto debemos considerar al carcinoma hepato celular es el quinto tumor maligno más común en todo el mundo en hombres y en séptimo en mujeres aquí a diferencia de lo que veníamos viendo la incidencia es mayor en el varón que en la mujer dos veces y medio a uno y obviamente su incidencia se ha ido incrementando en las últimas décadas especialmente en occidente el carcinoma hepato celular suele ser secundario a cirrosis hepática especialmente ocasionada por virus de hepatitis B o por virus de hepatitis C aunque también secundario a consumo de alcohol o estiato hepatitis no alcohólica son otras causas menos comunes pero en su gran mayoría es secundario a la cirrosis generada por virus de hepatitis C mucho menos común son los carcinoma hepatocelulares que se producen en hígados no cirróticos esto acumula en aproximadamente un 20% desde el punto de vista histopatológico es muy interesante considerar la hepatocarcinogénesis nosotros sabemos muy bien que un hígado cirrótico tiene múltiples nódulos regenerativos y algunos de esos nódulos regenerativos pueden desarrollar en su interior una displasia cuando se genera esta displasia nosotros sabemos dos cosas primero por sobre todo que ese nódulo no puede volver a ser un nódulo regenerativo y que el camino hacia el carcinoma está asegurado simplemente lo que no podemos saber es el tiempo que va a llevar hasta desde que ese nódulo displásico se transforme en un carcinoma hepatocelular el nódulo displásico luego podrá tener focos de carcinoma hepatocelular luego aparecerá un carcinoma hepatocelular pequeño menor a dos centímetros y finalmente se desarrollará un carcinoma hepatocelular grande mayor a dos centímetros de diámetro además de la hepatocarcinogénesis es muy importante reconocer también la irrigación que tienen los nódulos hepáticos porque eso va a tener implicancia en su aspecto imaginológico un nódulo regenerativo o un nódulo displásico de bajo grado está irrigado por venaporta por lo tanto si nosotros evaluamos las imágenes en fase arterial no veremos ningún tipo de realce ni en tomografía computada ni en resonancia magnética sin embargo no se sabe muy bien por qué pero en algún momento especialmente cuando se transforma en un nódulo displásico de alto grado o especialmente cuando se transforma en un carcinoma hepatocelular el nódulo deja de recibir aporte por venaporta y comienza a recibir irrigación por arteria hepática esto es útil desde el punto de vista más genológico debido a que cuando nosotros evaluamos las imágenes en fase arterial en un paciente con hígado cirrótico y vemos que el paciente tiene un nódulo que realce intensamente en fase arterial entendemos que es un carcinoma hepatocelular hasta que se demuestre lo contrario esto lo podemos demostrar más claramente con un ejemplo en tomografía computada aquí tenemos un paciente con cirrosis hepática y con un tumor en el segmento lateral del óvulo izquierdo que lo podemos identificar en el estándar pero no podemos saber de qué se trata noten ustedes en la fase arterial tardía que es la fase que hay que adquirir para poder caracterizar en forma correcta este tipo de tumor como ustedes pueden notar que el tumor muestra un intenso realce un poco irregular de todo el tumor bien arterial un realce bien intenso mientras que en fase portal en fase venosa y en fase tardía el tumor ya no muestra tanto realce sino que lava en la fase tardía ustedes pueden notar que el tumor se hace incluso ligeramente hipodenso en relación al resto del hígado y en esa misma fase tardía y señalada con flecha amarilla ustedes pueden notar que existe una pseudo cápsula que está conteniendo este tumor la combinación del hiperrealce del lavado del tumor y la presencia de una pseudo cápsula dan una especificidad tan alta como el del 100% para carcinomas de patos celulares mayores a 20 milímetros y hoy en día con estos criterios imaginológicos no es necesaria la realización de una biopsia para determinar que el paciente tiene un carcinoma de patos celular hallazgos imaginológicos con tomografía o con resonancia magnética característicos de carcinoma de patos celular son diagnósticos para las principales guías mundiales acerca del manejo del carcinoma de patos celular aquí tenemos otro ejemplo un paciente con una clara cirrosis hepática y un tumor hepático hiperreforzado en la fase arterial en el lóbulo derecho por supuesto esta lesión luego en la fase portal desaparece no puede ser evidenciada y es aquí lo que es muy importante considerar en estos pacientes que es que nosotros debemos adquirir imágenes con una excelente técnica y con tiempos que correspondan si nuestros pacientes no son adquiridos con las secuencias que corresponden o con los tiempos hepáticos adecuados pueden tener errores en su diagnóstico si nosotros este paciente tan solo adquiriéramos la fase portal básicamente tendría un informe de un hígado normal cuando en realidad tiene un tumor hepático y al año siguiente cuando vuelva a su nuevo control ese tumor estará por lo menos duplicado o con nuevas lesiones reduciéndole las posibilidades de supervivencia a este paciente la resonancia magnética vuelve a ser ligeramente superior a la tomografía computada para caracterizar al carcinoma hepatocelular este tumor en las secuencias T2 suele mostrar una señal de intensidad ligeramente elevada como lo muestra en la imagen central y el comportamiento con la administración de contraste endómenoso es el mismo que con tomografía computada un hiperrealce en fase arterial un lavado en fase portal mientras que en la fase de equilibrio podremos ver la pseudo cápsula conteniendo el tumor de nuevo aquí la combinación entre hiperrealce lavado y pseudo cápsula son los tres hallazgos imaginológicos más importantes para lograr un correcto diagnóstico de carcinoma hepatocelular cuando evaluamos a pacientes con carcinoma hepatocelular tenemos que considerar especialmente cuando estos tumores son de gran tamaño y se encuentran en estadios avanzados que es un tumor que tiene cierta tendencia a producir invasión tumoral directa especialmente la vena porta o las venas suprapáticas cuando esto ocurre los pacientes tienen un pésimo pronóstico con una mortalidad muy alta en los primeros seis meses desde su diagnóstico aquí ustedes pueden ver que el paciente tiene un extenso tumor en el óvulo derecho señalado con la flecha de color celeste y que ese tumor se encuentra extendiéndose a través de la suprapática media dentro de la vena cava inferior e incluso en el interior de la aurícula derecha todos estos hallazgos señalados con la flecha amarilla esto es un claro ejemplo de un paciente con carcinoma hepatocelular y con invasión al sistema venoso y a la aurícula derecha complicándole seriamente su pronóstico de vida por último dentro de las lesiones tumorales hepáticas malignas tenemos que considerar metástasis la metástasis es el tumor maligno más común presente en el hígado y generalmente proviene del páncreas del tracto gastrointestinal de la mama o incluso del pulmón debido a que estos son los tumores más frecuentes que hay en el ser humano bueno el aspecto imaginológico es absolutamente variable no hay un tipo específico de presentación para un determinado tumor podrán a veces ser hiperecogénicos como la imagen central hipoecogénicos como la imagen inferior o mixtas como la imagen superior nosotros con ecografía no podremos determinar cuál es el origen del tumor pero sí podremos detectarlas muy bien este tipo de lesiones con ecografía sin embargo con tomografía computada o con resonancia magnética podremos ser más específicos en el diagnóstico debido a que estos tumores pueden presentar una apariencia muy similar al tumor primario en la imagen superior de la izquierda ustedes pueden ver múltiples lesiones de muy baja densidad bien heterogéneas esta es la clásica forma de presentación de las metástasis de los adenos carcinomas mientras que en la imagen inferior izquierda donde las lesiones son fundamentalmente quísticas algunas tienen contenido heterogéneo es la clásica forma de presentación de las metástasis de los tumores malignos primarios que tienen una constitución quística como son los carcinomas de ovario en la imagen superior a la derecha ustedes pueden ver que la lesión tiene un amplio contenido de alta densidad debido a que tiene calcio y esta es la clásica presentación de una metástasis de un osteosarcoma mientras que en la imagen inferior de la derecha pueden ver que hay múltiples nódulos bien vascularizados hipervascularizados ya que hay algunas lesiones como el cáncer de riñón tumores de leotes pancreáticos al melanoma que se presentan como lesiones hipervasculares en este paciente particular había sido operado de un carcinoma renal derecho por eso no tiene el riñón derecho y esas múltiples lesiones hepáticas corresponden a metástasis hipervasculares del carcinoma renal por último quiero hacer mención a la patología hepática vinculada al traumatismo el hígado es el órgano abdominal que más frecuentemente se afecta en el traumatismo de abdomen cerrado aproximadamente el 1 al 8% especialmente por su localización y su amplia extensión y hay una mortalidad estimada del 4 al 12% en términos generales para pacientes con traumatismo hepático así que es muy importante evaluar en forma correcta este órgano sin duda es que el método principal para la evaluación del traumatismo hepático es sin duda la tomografía computada y en lo que respecta al traumatismo hepático podremos tener distintos tipos de lesiones como cualquier órgano macizo las principales son las laceraciones que son bandas o líneas hipodensas que atraviesan el parenquimio hepático pueden ser pequeñas menores a un centímetro o mayores a un centímetro lo más importante es determinar en este tipo de lesiones o laceraciones la ausencia o el compromiso de estructuras vasculares principales luego tenemos el hematoma subcapsular que no es más ni menos que sangre acumulada entre el parenquimio hepático y la cápsula esto vamos a poder determinar que se encuentra en el espacio subcapsular debido a que la sangre comprime al hígado y por lo tanto al mismo se presenta con un contorno irregular y menos comúnmente el hematoma intraparenquimatoso que no es más ni menos que sangre acumulada dentro del parenquimio hepático como un gran hematoma y como ustedes saben cuando la sangre se encuentra fuera del territorio vascular suele presentarse bien hiperdensa en los primeros momentos en los primeros días de ocurrida la lesión sin embargo todas las lesiones anteriores pueden ser manejadas conservativamente si el paciente muestra parámetros clínicos de estabilidad ahora cuando existe un compromiso de hemodinámico del paciente o cuando se encuentran afectadas ramas vasculares principales la conducta siempre es quirúrgica aquí tenemos un paciente con un extenso hematoma intraparenquimatoso del lóbulo derecho y también con una laceración profunda con hematoma intraparenquimatoso del segmento anterior del lóbulo derecho señalado con la flecha celeste con compromiso vascular y hemoperitoneo por lo tanto aquí la conducta es terapéutica es quirúrgica para tratar de solucionar el compromiso vascular todos estos hallazgos pueden ser perfectamente bien demostrados con tomografía computada la cual es la técnica de elección para la evaluación de pacientes con traumatismo hepático siempre estos pacientes inicialmente se evalúan con ecografía con el objetivo fundamental de determinar la presencia del líquido libre en cavidad abdominopelviana muy bien espero que haya resultado útil esta primera presentación cualquier duda me encuentro a disposición